Soy Octavio Bernaza, tengo 28 años, estoy contrafeliz de estar viajando por todo el mundo acá con los 8 actores de Hamlet, escrita por Chela de Ferrari y que vengan a ver la obra de Hamlet porque es recontra libre de la versión de Hamlet con nuestras vidas y estoy feliz de estar en el festival en el teatro en mayo